Buenos días a todos, ¿cómo están? Son las 6 de la mañana, empezamos el día temprano Ya son como las 6 de la tarde ¿Cuáles 8? Ya son las 8 de la noche, creo que es el vlog que más tarde he comenzado Pero es que no se imaginan mi día, ha sido una belleza Como les dije en el máquina de recuerdos, he tenido un día que ni les digo Es que imagínense, me levanté, primero trasnoche, horrible Hasta las 4 me quedé despierta, ¿no? Luego dije como, bueno ya a dormir Entonces me fui a dormir y como a las 10 me levanté Entonces bien, ¿no? O sea, pues no es tampoco tan... Que de todas bobas Yo veo la foto, no horrible, ahorita no estamos una Entonces a las 10 más o menos ya me levanté Yo digo, vamos a comenzar el día Y... Y... No, las cosas no funcionaron Entonces estaba súper cansada y dije, pues me voy a dormir, chao Eso estaba bravo Luego me levanté Y me pegué una agarrada con un niño, ¿cierto Dani? Pero es que si yo hubiera estado ahí y no hubiera tenido mi celular apagado por el colegio También nos... Y es que no se imaginan Y yo, o sea, yo la verdad Yo no empiezo las cosas Yo nunca soy grosera Y este niño fue muy grosero conmigo Hasta se metió con mi canal Y estando en un grupo O sea, en un grupo de Whatsapp Y se metió Y se metió con mi canal Yo no entiendo por qué la gente piensa que al meterse con mi canal Eso es como mi debilidad Yo soy como... Eso creo que me da fuerza, hijo de magia Yo como... ¿Sabes cuántas niñas se pueden literalmente encontrar en tus redes sociales? Y decirte, bole Lo peor es que sí Yo creo que si les digo el nombre Pero sí, entonces el niño se metió con mi canal Y pues yo en ningún momento fui grosera Pero pues sí lo paré Y el niño está en sus hormonas alborotadas Y malinterpreto de todo Sí, es que él como que no... Malinterpreto Y como que... Y sí Y como que no, parece el niño como que no sabe leer Entonces como que nunca entendió nada Y ella al final como que le explicamos Yo le dije, bájale a tu actitud Yo en ningún momento fui grosera Y a mí me respetas Y entendió todo Y me pidió disculpas Entonces yo cama Perdón, Dani Sí Y ya, eso fue todo Pero bueno El caso es que pasó eso Imagínense, yo me acabo de levantar Yo sanita Y pasó eso Y luego... ¿Se te entró una mosca al ojo? Ya vengo Bueno, ya la ojita de Dani está bien Entonces sí, pasó eso hoy Y ahorita que llegó Dani Hay muchos niños Ahorita que llegó Dani Le dije como Por favor, acompáñame A caminar Quiero hacer algo No sé, salir, respirar Y de pura ¿Qué? Me voy a tocar limpiar el popó Ay, Bela está haciendo un popó Pero entonces sí Pasó eso Pero también tocó bañar a Bela Entonces Dani bañando a Bela Ay, yo no había filmado el máquina de recuerdos No sé por qué me confundí Juré que ya lo había filmado Y me di cuenta que no lo había filmado Y yo Arréglese rápido Bueno, arréglese Salía así Pero pues ya filmé el máquina de recuerdos Y son dos historias buenas Que no les había contado Antes de ir a verlo ¿Y qué más Dani? Cuéntanos cómo te ha ido Con tu vida Cómo has estado Bien Bien ¿Por qué? Pues es que ya estamos en el colegio En el lado como proyecto final Qué pena, mi peinado Me pinte la señal Así no me lo puedo arreglar Entonces Estoy a todos Todo estresante Ay, pero Dani es súper súper pila O sea, ya hablando de su proyecto Yo estoy como ¿Qué? Yo en quinto estaba jugando Compré a Silina Y si me hubieran dicho Proyecto final Será como Voy a hacerles una casa Entre a Silina Ella así es toda No voy a hablar de los derechos humanos Pero lo bueno Es que puedo hacer mi presentación en español Y toca como Como poner como los subtítulos en inglés Pero lo puedo hacer en español Lo cual es Pero debería hacerlo en inglés Porque ella habla en inglés Perfect ¿Cierto? No Sí, ella habla el inglés súper bonito Pues porque ella estuvo de chiquitica acá Ella ¿Cuántos años tenías la primera vez? Como tres, cuatro Tres años Y llegó acá Yo me acuerdo que yo estaba más grande Pues la primera vez Mi primera vez fue como en quinto No, quinto no Cuando tenía como cinco o seis años Pero imagínense Ella a los tres añitos En el jardín Pues en el daycare Hablaba con sus amiguitos Y era todo chiquito Era muy linda Entonces claro Cogió el inglés rapidísimo Y pues en el colegio Lo siguió Practicando Y acá llegó Y Rapidísimo Entonces lo está hablando súper bonito Y pues deberías hacer la presentación en inglés El problema es que es hablar mucho tiempo Entonces por eso la entiendo Y que obviamente uno en español puede hablar más Y la gente va a ser como No hay que No hay muchas personas que hablan español como familia O sea hay como unas seis, siete De muchas Entonces pues Sí Después si me equivoco El uso es masquito Nadie se va a dar cuenta Todo el mundo va a ser como ¡Wow! El español Además eso me parece muy chévere Que la gente acá como que Admira mucho eso O sea si alguien al otro idioma Son como ¡Wow! ¡Qué chévere! Entonces súper bien Me aturé Entonces miren Les voy a mostrar por donde estamos caminando Que es súper bonito Hay como un lago No Pero primero vamos a bajar Porque estamos ya caminando como por la acera Entonces les voy a mostrar ¡Vela! ¡Vela! Oye Mírame Mírenla Está recién salida de la ducha ¡Vela! Mírame Mírenla Qué cocha más linda ¡Vela! Muéstrame tu carita Está peinada de todo ¡Uy! Tiene copete ¡Ja, ja, ja! Daniela eres el colo Le sacaste capul Miren Vinimos a este laguito Que es precioso Y en otoño No se imaginan Lo lindo que se veía Pero sí es súper lindo Tiene gansos Todos los días Los de en el colegio Los veo bajar Las caleritas ¡Ja, ja, ja! Y miren allá Hay como un parque Entonces vamos a ir hacia allá Miren lo que nos acabamos De encontrar A mí ya se me olvidó Cómo se juega esto O sea Pues sé que es como Un pie Aquí son dos Saltando claramente Aquí es uno Aquí son dos Aquí es uno Aquí son dos Y ya Pero pues no entiendo Cuál es la cosa Se tira como una piedrita ¿No? Bueno, no sé Me estoy viendo como verde La luz está súper rara Pero bueno Ahorita vamos caminando Como por unas casas Y estas casas Dan miedo O sea Tienen como un bosque Sí para atrás Y pues yo creo que la gente Se puede saltar Esta reja fácil Y entrar No sé Imagínense que El miércoles Que estuvimos con Con Bueno El miércoles Estuvimos con nuestros amigos Y Y como que nos quedamos Hasta tarde Viendo película Una película de terror Bueno Iba a ser de terror Pero terminó Siento como de suspenso Y se llama Christy Christy No sé Christy Y es como de que Es como de una Una Quiero decir Una culta Un culto Que bueno Como que Eligen una persona Que Una niña Y la matan Entonces tienen que ir a casarla El caso es que fue horrible Y eso me puso muy nerviosa Ustedes saben que yo no veo películas de terror Desde El Conjuro Y eso me puso súper nerviosa Volver a ver algo así Y terminé teniendo una pesadilla horrible Y les hace la contada a Dani Y Dani ¿Qué tal es todo mi pesadilla? Horrible Como para una película Fue horrenda Y me levanté Y Dani me contó Cuéntales Cuéntales Yo llegué Y mi mamá me convence El celular ese día Entonces yo llegué Y necesitaba ver el clima Y la hora Entonces llegué Y me levanté Paola Entré al cuarto de Mara Alejandra Desbloqueé su celular Cuando llegué me dice Uy Dani Tuve una pesadilla terrible Y yo Ay pobrecita Se voltó Y quedó profunda Cuando llegué Pero no hiciste el Y mi puta Profunda Y yo como Ok Y como que En la tarde Ni se acordaba Si yo no me acordé O sea pues No sé en qué momento Le dije eso Pero si El casquito hubiera empezado Ya horrible Y pues ahorita Caminar por estas cosas Soy toda Vamos rápido Además que ya está Oscureciendo Entonces Pero miren Esto es súper bonito Me encanta Voy a empezar Uy Me topé con Dani Voy a empezar a caminar Más por acá Si ven que es súper lindo Como para unas fotos Pero es súper bonito Entonces bueno Ya vamos a ir caminando Hacia la cajita Y ahorita les vamos a mostrar Los vestidos Que nos vamos a poner mañana Mañana es nuestra presentación De cumbia Entonces vamos a estar Bailando la pollera colorá Y yo me llamo cumbia Y les voy a mostrar claramente La presentación Pero estoy súper nerviosa Primero Porque mi traje Mi traje Es diferente al de todas Y es súper pesado Entonces Eso me cansa muchísimo Porque toca estar levantando la falda Y pues moviendo la cadena Entonces Y No sé Siento que por alguna razón En los nervios Me van a Van a hacer que me equivoque Pero esperemos que no Pero no Pues va a ser súper chévere Igual llevamos preparándolo Como un mes Con el grupo de colombianos Entonces esperamos Que salga bien Miren Les muestro Los trajes Que voy a usar Este es Para bailar La cumbia Y tiene los colores De barranquilla No es como el El de Ya les muestro El de Dani Y el que van a utilizar Más o menos Casi todas Pero pues Es el único Que teníamos Y pues no nos íbamos A poner A complicarnos Ahí Entonces Y aquí está El tocado O sea Las flores Que van en la cabeza Y es súper bonito El único problema Es que es pesadísimo Pero sí Me encanta Y este Es el del Bambuco Si no estoy mal O el San Juanero No sé La verdad Porque he visto Reinas De ambos Como con vestidos Así Pero miren Es precioso Este sí No es de nosotras No lo prestó Un colombiano Pero miren Esto tan espectacular Y él nos contó Y él nos contó La historia Y lo hizo Una diseñadora Que se encarga De todos los trajes Para las reinas Y miren Todo eso Es hecho a mano Todas las flores Todo Entonces me pareció Súper bonito Y miren La camisa Entonces me voy A también poner ese Como para fotos Y ya La verdad Y ya Esos son los dos Trajes Y miren Este es el de Dani Que es el de la cumbia A mí me imagino Que el tradicional ¿No? Porque todas tienen este Entonces sí Yo voy a ser Como la diferente Ay Dios mío Bueno Creo que ya listé todo Estoy como Tengo una listica Y sé como Bueno Alistar el traje La pinta Que me voy a poner después Me voy a supuestamente Hacer como El peinado Pero No me fue muy bien Pero no Pues ya mañana Si me peino Súper Esperemos que quede bien Ese peinado Desde hace mucho No Me recojo el pelo Ni nada Entonces fue como Y pues me toca Enchurcármelo harto Para que se me vea Súper definido Que más El maquillaje Yo creo que me voy a hacer Algo simple Como unos labios rojos Y muchas pestañas Y ya Y qué más Qué más Qué más No estoy como Pensando en todo Ay Y no sé Yo parezco un ponqué Con el segundo traje Es muy chistoso Pero me encanta Porque pues nunca voy a Poder tener un traje así O sea son Pues para qué no Entonces sí Me lo quiero probar Y quiero tomarme fotos Como A bailar bambuco No sé Cómo se baila el bambuco Para buscar cómo se baila el bambuco O el sanjuanero Ese sanjuanero No sé El bambuco es chévere Cómo se baila el bambuco Exactamente Eso no me acuerdo Pero yo lo bailé En el colegio Antes de venirme Lo medio bailé Lo medio bailó Porque no alcancé La presentación Y no Pero es chévere O sea no me acuerdo El paso básico Pero chévere Pues ni idea Si me preguntan Yo voy a hacer como Mira lo baila así Como pegadito Hasta abajo Hasta abajo No sé Pero bueno el caso Es que ya Yo creo que ya Voy a terminar este vlog No sé si quedó Muy cortico Perdónenme Pero ya saben Todo lo que pasó En el día Y pues no les iba a filmar Como estoy muy triste Estoy agarrada Con alguien Entonces ya los dejo Espero que estén muy bien Que tengan un lindo día Y ya el próximo vlog Me van a ver bailar Epa El miércoles ¿no? Si el miércoles Bueno Voy a subir este vlog Un beso enorme 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 Que estén muy bien Chao